¿Qué tal? Muy buen día tengan todos y todas. Saludos desde Acatí, Jalisco, la puerta de los altos. Mi nombre es Marco Moya y soy candidato a diputado local por el Distrito 3 aquí en Jalisco. Soy una persona que me gusta trabajar, dar resultados a la gente y sobre todo escuchar. Conozco las necesidades de los alcaldes y de los municipios. Por eso, desde el Congreso seré un aliado de todos los alcaldes del Distrito 3. Desde el Congreso local, impulsaré iniciativas que promuevan, protegen, respeten y garanticen los derechos de las mujeres embarazadas. También trabajaré en legislaciones innovadoras para el cuidado de niñas, niños y adolescentes en riesgos en el ciberespacio. Hoy más que nunca, México nos necesita. Por eso es importante salir a votar este 2 de junio por la coalición. PAN, PRI o PRD, rescatemos a México, porque Marco Moya será el mejor aliado de tu municipio. Sígueme en las redes sociales, búscame como Marco Moya en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter y muchas redes sociales más. Gracias, nos vemos en las urnas este 2 de junio. Salvemos y rescatemos a México.